...la son productivos de nuestra nación para celebrar los 214 años de la Revolución de Mayo junto al pueblo argentino. La oficina del Presidente convoca a la ciudadanía a celebrar el Día de la Patria en un nuevo cabildo abierto este 25 de mayo, conmemorando el inicio del proceso que resultó en la independencia argentina, la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la jura de la primera junta de gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pablo, ¿hay pacto de mayo con algunos gobernadores, sí, y sin la aprobación todavía de la ley base del capítulo fiscal? La parte está en el final, la clave está en el final, a ver, a ver, a ver. Dice, como explicó el Presidente en su discurso de apertura de sesiones, el primero de marzo el pacto de mayo que busca reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad se firmará con los gobernadores. ¡Apa! El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, expresidente, presidente de los partidos políticos, dirigentes sociales y representante del sector empresarial, cuando se hayan aprobado la ley base y la reforma... Cuando se hayan aprobado la ley base y la reforma fiscal. A ver, a ver, a ver, a ver, van a estar los gobernadores... Yo te voy a decir, yo hablé con la gobernación de Córdoba, con gente de la gobernación de Córdoba... El acto va a suceder. ...hace una hora y media. El acto va a suceder. Lo esperan al presidente, al gabinete, y a la gente que se quiera dar cita el sábado a la tarde. Pero no están esperando gobernadores. Eso es, eso es. No, para mí hay una decisión política, para mí... Simbólica, sigue el proceso para firmar el pacto de mayo. Le está diciendo, estoy acá, prometí que iba a estar acá... Y de paso está diciendo, apúrense, muchachos, porque estoy acá, prometí que iba a estar acá... No sé, ponele que los libros de historia en algunos años digan, fue un pacto de mayo sin tener todavía firmadas las dos leyes claves que hacían, o sea, aceptable el pacto. No, no, yo creo que no cambia la supeditación. A ver, si no tengo... A ver, fíjate en el último párrafo. La supeditación a que se apruebe la ley bases y el... O sea, supedita el pacto a que se apruebe en la ley bases y el capítulo fiscal. Pero igual va a estar en Córdoba. A ver, vamos a leerlo de nuevo con detenimiento. Yo creo que voy a hablar con la gente a las 2 de la tarde, tal cual dice el comunicado, un poco lo habíamos explicado ayer. Lo había dicho el propio presidente de la Nación, esto, ¿no? Y que la firma con los gobernadores quedará, como bien dice ahí, una vez que se sancione la ley de bases y el pacto fiscal. Cuando... Ahí está, está subordinado, está perfectamente subordinado. Para mí es un mensaje político fuerte, fuerte. Yo voy a estar, yo voy a estar, espero que ustedes vengan. Que vengan los que... O mejor dicho, espero que ustedes hagan lo que tienen que hacer para que después lo firmemos. Bueno, no se podría enmarcar esto, esto, no se podría enmarcar esto de lo que nosotros vamos a presentar como lo que está sucediendo. Una especie de show, ¿eh? El show del presidente que protagoniza, de alguna manera, un show político, como vos lo quieras plantear, Javier Milei, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo, hay un show que va a suceder mañana. Sí, 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 pero lo dijo él. ¿Te acuerdas cuando Cristina le dijo, pero hay un showman en la Casa Rosada? Algo así de decir. Sí, sí, claro, dijo Milei. Sí, se necesita un poco de show. Milei, creo que una de las conexiones que hizo con la actividad política es la posibilidad de ser centro de la atención permanente. Bueno, y atención, que nosotros tenemos la previa del show con algunos cortes que no se vieron acá. ¿Cuál es la previa del show? No solamente lo que va a traer Marina, sino la previa de lo que hizo hoy en el Instituto Ejecutivo de Finanzas. Es terrible. Si a usted no le parece... Sí, no, solo se me ocurrió. Es clave del show, Manuel. Otros también hacen un show. Es clave del estándar. Otros también hacen un show. Sí, obviamente. No es un show tan histriónico, pero en el Congreso también hacen sus shows, justamente. Ese da un poco más para llorar, me parece. Bueno, exactamente. Es más una comedia, un drama, o una de... Sí. Es paso de tragedia. Parece que a veces en el Congreso hacen una de... ¿Cómo era esta? ¿Tumberos? De una de tumberos. Sí, sí. Una de piratas. Se parece más a una de piratas. Con lo que pasó con el tema de Spinoza. Después seguramente vamos a hablar. Obviamente. Eso para llorar. También, sí. Bueno, podemos hablar acá del zorro. Podemos hablar de tenis. Podemos hablar de tenis. Porque el presidente hoy estaba. Podemos hablar de la manito. Dijo, lo tengo...